Juro que amo todas tus carencias, aunque prueben mi paciencia, amo todo si es contigo Amo eso que sentí cuando te vi, entre todo lo que amo, no amo nada más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mi alma